Desde Cocina Fácil, por eso hoy prepararemos unas tapas de recosón con jitomate, una ensalada de berros, nuez caramelizada y granada y la chef Telma Morgan se une para preparar una crema de nopal en 5 minutos y el chef Iván Millán nos prepara un delicioso panqué de té matcha ¡No se vayan! Esto es Cocinemos Juntos ¿Cómo están? Muy para muy buenos días, muy buenas noches a toda la gente que nos hace el gran favor de seguirnos Esto es Cocinemos Juntos, yo soy Manny Muñoz y bienvenidos a mi cocina Es una delicia que preparemos el día de hoy Una botana muy fácil de hacer, a mí me encantó y me gustó ¿Por qué crees que es Cocina Fácil? No vamos a trabajar mucho Y me fui al mercado y encontré estos jitomates cherry, deliciosos Y ahora resulta que tenemos jitomate amarillo y jitomate cebra Este es un jitomate cebra, así se llama Lo encontré en el mercadito y me pareció delicioso, delicioso Son algunos, son jitomates criollos, lo cual es muy buena opción Me encanta lo que es criollo, que se da, que no es necesario estarlo cosechando Pero ahora que está tan de moda la cocina, entonces hay que empezar a usar todos estos ingredientes Que la verdad, de repente nos, no nos atrevíamos a usar, ¿no? Como que de repente nos daba hasta cierto miedito Decir, no, yo no voy a hacer esto porque, ¿quién sabe cómo estarán? Bueno, pues resulta que lo criollo es lo más deseado en este momento Jitomates amarillos también, aquí los tenemos Y voy a hacer una especie de tapas Por así decirlo, es un nombre español, para realmente una botana Y yo nada más voy a necesitar panecito horneado Es más, si yo no me voy a comer el pan que hoy deje Lo rebano, señora Y lo dejo endurecer Va a endurecer por naturaleza Porque no sé qué está pasando con el pan en México Que de un día para otro endurece Y yo lo que hago en su casa, y les doy como esto, lo rebano Y ya me quedan perfectamente unas rebanadas hechas Y están completamente duritas Y yo lo único que hice fue meterlas tantito al horno Para que se broncearan Más bien que se doraran Ahí está, ahí está, ahí estamos viendo Listo, ¿ok? Y bueno, ¿qué puedo usar? Muy mexicano, requesón El requesón es ese quesito fresco Que es una delicia Que lo único que voy a hacer es agregarle sal Y ya No le voy a agregar pimienta, ¿eh? Y tengo unas hierbas, cilantro, perejil, tomillo, mejorana, albahaca, cebolla Y lo que tenga en casa, lo que tenga en casa No voy a sufrir, epazote El requesón con epazote Hay un restaurante en la carretera Acapulco Que se llama Cuatro Vientos Que está en Puente de Ixtla Hacen unas tortitas de requesón Que lo único que hacen es mezclar requesón con epazote Hacen unas tortitas de este tamaño Como de unos 4 centímetros Y las ponen al comal Y se asan deliciosos Es una delicia Voy a poner todas mis hierbitas aquí Miren nada más Qué delicia Vamos por supuesto a sazonar Salecita en grano Que me encanta la idea Más hierbitas Que se vea que estamos usando las hierbas Que se vea Puedo agregar un vinagrito Para darle ese toque de acidias que necesitamos Un toque muy pequeño Muy, muy pequeño Le voy a agregar aceite de oliva Miren nada más Qué delicia Vamos a rebanar pan Como yo le dije Yo en mi casa Lo tengo ya rebanado Porque ya sé de antemano Que se me va a endurecer No hay pan Que no se endurezca en esta ciudad Y no entiendo por qué Si hay alguna panificadora Alguna panadería Donde nos pueda comprobar Que su pan dura hasta 2 o 3 días Como duraba antes Por favor se los vamos a agradecer Todas las amas de casa Que estamos aquí trabajando El día de hoy Y como les dije Nada más voy a poner Aceite de oliva Encima de mis rebanadas Muy poquito Ya tiene Ya se doró tantito Voy a poner Aceite de oliva A mis jitomates Vamos a ponerles un toque de sal Salecita rica De grano es mejor Para que la gente Cuando lo vea Cuando lo mastique Vea esos pequeños granitos Y Vamos a recoger Nuestra cocina Es muy importante Es muy importante Siempre tenerla Muy bien recogidita Así podemos trabajar Hasta más a gusto Los cuchillos Como siempre lo digo Van fuera del fregadero Limpiamos nuestra mesa De trabajo Y ahora sí Voy a empezar A untar Cada uno De mis panes Con suficiente requesón No quiero verme Medio austera Me quiero ver espléndida Esta es una Como una entradita Puede ser una entrada Muy rica Para este 15 de septiembre Puede ser muy buena Me parece Una opción diferente Estamos usando requesón Y el jitomate Que es completamente Mexicano Mexicano, eh De verdad Los españoles Se lo llevaron Al nuevo mundo Y digo al nuevo mundo Al continente europeo Nosotros usamos El nuevo mundo Y me parece Que se nos ha olvidado Demostrarle al mundo Que el jitomate Es de nosotros Los italianos Lo usan En su pasta Que tampoco es de ellos Es china Y usan jitomate Entonces piensan Todo el mundo Cuando piensa en pasta Piensa en jitomate Y piensan que es italiano Es completamente mexicano Y muchas veces Platicamos Y decimos tantas cosas Porque es padre Que cuando llegue El marido Poderles platicar Toda esta información Gastronómica Que es como tema De conversación Porque no Hay veces que Si nos estamos Platicando siempre De los niños De los problemas De la casa También sacar Estos pequeños temas A la luz Es divertido también ¿Listos? Ahora viene lo bueno Agarro jitomatitos Y los voy poniendo A lo largo de mi baguette Puedo usar los diferentes Si no tenemos Estos diferentes Pueden usar los Que tiene usted En casa señora Rebanadas de jitomate Saladet O jitomate bola También están Muy bienvenidos Yo porque usted sabe La televisión Es un poquito más Delegante Se ve más divertido Se ven los coles padres Y mientras Miren nada más Qué delicia Yo voy a terminar Aquí de hacer esto Porque holgazana La tengo esperándome En alguna parte De la vida En alguna parte De la ciudad de México Ya lo sabe señora La receta estará apareciendo En este momento En el facebook La receta completa De cocinemos juntos Cadena 3 Mi twitter Ya lo sabe Es manimunos Arroba No es cierto Arroba manimunos Y el holgazana Es holgazana Arroba perdón Holgazana Y en bajo 14 Para que usted Tiene alguna sugerencia Y todo También estamos contestando Vida telefónica En este momento El 51 28 30 92 Alguna sugerencia Que tenga Alguna cosa Que se le haya ido También por ahí Están las recetas Y está divertidísimo Que lo tenga señora Aquí en cocinemos juntos Estamos tratando De hacerlo lo más fácil Para usted Yo lo que quiero Es que ponga mucha atención En lo que estamos haciendo Y listo Y ahora si ya están Nuestros recetas Ahora se van a ir al horno A todo lo que hay al horno Los voy a meter Nada más por unos cuantos minutos Seguramente uno o dos Y vamos a ver Donde anda solgazana En los dulces típicos Vamos para allá Así es Mani, mani Público Me encuentro nada más Que en este bello mercado De la Merced Y en un momento más Van a conocer Los dulces más ricos Para esta temporada Bueno, para todas las temporadas Aunque no sea un coma diabético ¿Qué nos importa? La verdad Vamos en un momento Con los dulces más sabrosos Y ya lo saben Si usted quiere Que holgazana la visiten En el lugar Donde usted quiera Lo único que tiene que hacer Es decirnos a través De la vía Facebook Cocinemos juntos Cadena 3, perdón Y ahí lo que quiere Es que vayamos La visitemos O alguna cosa de esas Y holgazana con mucho Pero mucho gusto Va a estar ahí lista Y ahora sí Acompáñenme al horno ¿Por qué les quiero presumir? Mis tapas Guau 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 Me quedaron tal y como las quería No me tardé en nada En su punto Los jitomates empezaron a hacerse Así como Como viejitos Y es el momento de ponerles Una decoración hermosa Y miren nada más Lo que tengo yo aquí Tengo flores de eneldo ¿Cuántas veces nos ha tocado Ver de repente Ciertas plantas Por ejemplo El cilantro El cebollín Tiene una flor hermosa ¿Pero qué me dice usted de la alcachofa? ¿Ha visto esas flores de la alcachofa Que son moradas hermosas Que las podemos poner hasta como centros de mesa Es una delicia Y como que a nadie se le había ocurrido Usarlas Hasta que pues llegó alguien Y decidió Que sí las podemos usar Entonces podemos poner dos Tapitas Ven nada más chicos Una delicia Yo quiero todas Me quisiera comer ahorita mismo todas Y sí lo voy a poder hacer Le voy a poder dar una mordida Y les quiero decir Que me voy a un comercial Pero antes Les quiero decir Que la chef Telma Morgan Va a estar aquí más adelante Preparando una deliciosa crema de nopal ¿Qué tal prepara una ensalada de berros Con nueces caramelizadas? Y con este polvito Que se llama tajín Ni modo Lo tengo que decir Y granada Están espectaculares Además ya llegó mi gran amigo El chef Iván Millán Que nos ha dado un delicioso panqué Así que no se vaya Esto es Cocinemos Juntos Ni el concepto Miren nada más Nuevamente el día de hoy Tengo a mi querida y adorada Chef Telma Morgan Que va a preparar una deliciosa crema de nopal Que la verdad vale la pena Porque la va a hacer En menos de cinco minutos Con esa maravillosa creatividad Que Dios le dio En menos de cinco minutos Ok En menos de cinco minutos Vamos a hacerla Lo único que tenemos que hacer Antes Que va a llevar un poquito más de tiempo Es Picar el nopal Muy bien Lo vamos a picar en tiritas Yo te voy a picar muy poquito Porque ya lo tengo hecho Ya exactamente Ya lo vimos que lo tienes aquí Primero en tiritas Y después En cubitos Y ya que cortamos en cubitos Todo esto Muy bien Lo vamos a poner en un En un platito En un platito Muy bien Y ahí en el platito Lo que vamos a hacer Es ponerle Un poquito de sal ¿Te has fijado Cuando he venido contigo A platicarte del nopal Que es tan bueno ¿Sal? Tan nutritivo Sí Me encanta Me encanta Tiene fibra Tiene tantas cosas Te ayuda para el colesterol Para muchas cosas Una fibra maravillosa Siempre lo cuesto De esta manera Muy bien Le pongo sal Dejo que se le caiga Toda la baba Lo lavo Le vuelvo a poner sal Que se descaiga Toda la baba Y ya nos queda cocido Y nos queda así Este está crudo Crudo Mira, pruébalo Es muy sabroso Ok Lo pruebo Ahora pásame otra cuchada Porque ya babiaste esa Y mientras Vamos a Telma, qué buen sabor tiene Es exquisito Es exquisito No lo puse al fuego No se fue a altas temperaturas No le estoy quitando nada De las vitaminas Y ninguna propiedad Que es importantísimo Así es Ok Sigue teniendo tantita Pero muy poquita baba La verdad La tiene Entonces la verdad Es uno de sus componentes Del nopal Y bueno Nunca se vamos a quitar Porque hay gente Que no lo consume por eso Pero la verdad Es mínimo lo que le dejaste Con ese nuevo No tiene, mira No hace baba Bueno, no tiene baba Dice Telma Telma dice que no tiene baba Es que van a creer Que miento No, ni tú ni yo No mentimos Ok Nunca mentimos Vamos a poner caldo de pollo Caldo de pollo Misma cantidad de caldo de pollo Misma cantidad de crema Y misma cantidad de nopal Ok Vamos a poner media pieza De queso crema Muy bien Lo vamos a licuar Y ya tenemos caliente por allá Yo aquí ya tengo caliente Nuestra sartén el día de hoy Tenemos ahí una cacerola Que sea Alta Muy bien O sea, una receta muy fácil Muy sencilla Y con las vitaminas Y propiedades del nopal Y sobre todo Para las personas Que no les gusta O los niños Que no les gusta comer nopal Se los damos en crema Y es maravilloso Mira Qué bonito color Está teniendo Y todo Y tiene este color tan bonito Porque no lo pusimos al fuego No lo pusimos a altas temperaturas Vamos a calentar Acabamos de sazonar Perfecto Y servimos Esta ya no la podemos utilizar Porque ya la probamos ¿Verdad? Ok, ya no Pero ahí tienes la azul Exactamente Aquí tenemos la azul Mira, me gusta más esta Muy bien ¿Esta es tu cucharita? Esta es mi cucharita Ah, pues esta es mi cucharita Mira, déjame contarte Que ahorita estamos Con inscripciones abiertas Seguimos con inscripciones abiertas Y ahorita la promoción Que tenemos es que es gratis Es gratis Si hablas por teléfono A los teléfonos que seguramente van a aparecer por ahí Ahí estamos viendo otra su Twitter Que es muy importante Su página de Facebook Así es Hablas por teléfono Para que puedas ir el sábado A un recorrido por todas las instalaciones Telma, está buenísima Qué bárbara Es cierto, está muy buena Muy buena Muy, muy buena Muy buena es Qué bárbara Qué bárbara Mis respetos Lo hiciste muy bien Muy, muy bien Muy bien Entonces Oye, a ver, entonces ¿Cómo están las inscripciones? Van el sábado Van el sábado Les enseñamos un video de lo que somos Lo que hacemos Nuestras instalaciones Que son tan importantes Están padrísimas Son cuatro planteles Por ahí tenemos Más restaurantes Más los salones de eventos O sea, entonces tenemos bastante Y para que vean el tipo de salones de clase De cocina que tenemos Que son espectaculares Son unas muy buenas instalaciones De todos Los mejores hornos Los mejores equipos Para que los niños salgan de aquí Sepan utilizar un buen equipo Cualquier equipo que tienes en cocina Todo lo tenemos ahí Muy bien No te puedo decir Porque se me salen las marcas Pero todos esos Ahí los tenemos Todas las mejores marcas Aparte Dentro de la demostración Les damos Del recorrido Perdón Les damos unas clases demostrativas Es una pequeña clase Donde se te enseña a hacer Lo que los alumnos están viendo Ahí todos los días Y algo que es más importante Todavía Y más maravilloso Es que Tenemos prácticas Tenemos salones de banquetes Y ellos practican ahí En salones de banquetes En vivo Exactamente Lo que van a ver En la vida Lo van a ver ahí Muy bien Mira voy Estoy poniendo aquí Un poquito también De queso crema Muy bien En el platito Como sorpresa también ¿Verdad? Para que cuando ya entre La cuchara Para que yo pueda adornar Pero ¿sabes qué pasa? Para mí me gusta también Porque me ha tocado Que de repente La sorpresa es que De abajo también es el quesito Y te lo robas con la cuchara Y que la combinación Te queda perfecta Ah, ¿verdad? Dale pues Me gusta la idea Y entonces ¿Podemos llevar el plato Así a la mesa Para que se vea bonito? ¿No? Ah, muy lindo Así Así se ve bonito Oye Espera, espera Estamos aquí experimentando ¿Eso es la cocina? ¿Y podemos ponerte aquí Tu costura y luego lo servimos? Sí, claro Por supuesto Mira, ya viste Tú muy bien Nada más atinale No vas a ensuciar No vas a ensuciar Ay, y con lo que Eso es muy importante Para que vaya Telma, Telma, Telma Bueno Es muy delicada para eso Y me encanta que sea así Yo aprendí mucho de ella Ella es súper cuidada Esa con todo eso Pero mira Yo te lo voy a limpiar Y no vas a notar Absolutamente Mira, ya no hay forma De limpiar cuando es vidrio Mira, vas a ver que sí Hombre, tú no te preocupes Déjame platicarles Exacto Tenemos las inscripciones Totalmente gratis Si hablas por teléfono Para que vayas este sábado A ver todas las cocinas Que tenemos Todos nuestros planteles Les vamos a dar gratis Gratis, gratis La inscripción Y eso no hace ninguna escuela Nosotros sí lo hacemos Ese mes de inscripción Te lo vas a ahorrar Mira, qué bonito te quedó ¿Ves? Le voy a poner el tomás Y ya en el fondo Y lo vas a... ¿A que lo vuelvas a ensuciar? ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? No, lo ensucié Muy bien Ah, muy bien Oye, esta sopa te quedó maravillosa Sí, ya sé Platícame un poco del taller de creatividad Que a mí me tiene tan impresionante Se llama taller Dave Y este taller... Bueno, ahí están los chefs creativos Ajá Los últimos cuatrimestres Ellos lo ven en ese taller Ahí hacen su examen profesional Es un taller que tiene una mesa Que además los estás viendo cocinar como comensal Estás dentro de la cocina Y estás viendo todo lo que hacen Y ahí te van sirviendo Está espectacular Vamos, ¿no? Vamos un día Me encanta la idea También tienen esta parte Que es un servicio Que es a la mesa ¿Cómo se llama este servicio? El servicio de... Servicio de Gueridón De Gueridón Ese servicio, por ejemplo Que vemos que de repente Algunos capitanes De algunos restaurantes lo hacen También se imparten Y es muy bonito A veces yo creo que hemos perdido Como que esta parte Dentro de los restaurantes De que los capitanes O los meseros O los chefs O los chefs Lo hagan en la mesa Pero es muy lindo Que cuando te has sentado en la mesa Como comensal Lleguen y te preparen Una ensalada César Por ejemplo Una tártara, ¿no? Y es importante el servicio No nada más es fácil Agarrar la cuchara Porque usted y yo Agarramos la cuchara así Pero la cosa es de cómo se toma De cómo se va mezclando ¿No? Todo es importante El servicio Le hemos dicho muchas veces aquí El servicio es tan importante Te voy a mandar a uno de mis chefs De servicio de Gueridón Ok Me gustaría Y también tenemos esta Donde está la mixología La mixología esto De las bebidas Que hemos ido a la barra Con ustedes Sí, hoy vamos a tener pronto Un concurso Bueno, de hecho No regalamos A las primeras 50 personas Sí, les regalamos la inscripción De un curso de coctelería Mira nada más Para que estén Para que estén atentos En Facebook Ok Va a venir un curso De cuatro meses A todos los que les gusta La coctelería Van a ser los sábados De 10 a 1 de la tarde Oye, yo voy a ir Porque a mí me encanta Oye, ¿tú la servimos de ver? ¿Tú una vez? ¿Tú la servimos? Se sirve de atrás para adelante Ven, ven, ven Porque si no Vas a echar a perder mi Ah, ok, ok Ahí está, ahí está, ahí está Está bien nada más Qué delicia Y es una exquisita crema De Nopal Pues ya lo saben Y siento Coronado Me encanta la idea De que estés con nosotros Miquela Chef Desma, Morgan Es un placer Sí, se vio de que chocas Claro que no había nada más Qué linda presentación Y sí se la hice en dos minutos Y ha sido un placer Que estés conmigo Muchísimas gracias, Morgan Te quiero Muchas gracias, muchas gracias Ya lo sabe Coronado La mejor escuela de gastronomía De gastronomía De a nivel mundial De todo el mundo De todo el mundo mundial Sí, sí Orden, vamos a ir a un corte No se vaya Continuemos con más De Cocinemos Juntos Qué bueno que sigue con nosotros Me acabo de comer Una deliciosa Nuez garapiñada Y le pusimos Este polvito Tan famoso Que picante Que ya sabe Cómo se llama Como este No Como el tajín Se llama, ¿no? Como el tajín Se llama Más o menos así Y bueno ¿Qué fue lo único que hicimos? Fue poner azúcar En un recipiente Y yo lo único que hice Fue ponerlo a fuego medio Lo esparcí muy bien Y cuando no queremos Que se nos llegue A quemar nuestro caramelo Lo mejor es ponerlo A fuego medio Y después de unos cuantos minutos Lo vamos a tener de esta manera Es un color ámbar Un poquito más oscuro Y este me hace el momento De poner mi Polvito De chile Que está buenísimo La verdad nos encantó Una nueva opción Y voy en plato set Sí, exactamente Estoy a punto de Pero no me voy a dejar O sea, se muevemos a un ladito No te marees No te marees No te marees O sea ¿Por qué? Porque mira nada más Estoy mezclando Estoy haciendo afuera de fuego Para que no se me vaya a quemar Estoy esperando que se mezclen Absolutamente todos los sabores Estoy salivando Porque me encanta la combinación Y bueno Vamos a agregar nueces Vamos a Mezclarlas perfectamente Aquí está ya Esos son cosas que tenemos que ver Muy rápido Y por supuesto Les quiero comentar Que esto lo tienen que hacer Fuera Del alcance de los chiquitos Sancero Por favor No me los deje ahí Ni siquiera cerquita Yo aquí ya tengo unas listas Las voy a poner en un platito Ya listas Y estoy usando un silicón Estos silicones Ustedes los pueden comprar En cualquier tienda de repostería Pero si no los tienen Lo único que tienen que hacer Es ponerle aceite en aerosol A un recipiente ¿Dónde está mi tenedor? Que acá está Y bueno Vamos a empezar A separar las nueces Otra opción es Dejarlas así Y trocearlas No pasa nada Aquí hay una nuez Aquí hay otra nuez Vamos a separarlas Con nuestra ayuda De nuestra cucharita Por supuesto Las empezamos a separar Si se quedan algunas pegadas No pasa nada Usted las puede trocear después En cuanto las separemos Se van a hacer perfectamente bien Ahí estamos Viendo como se están haciendo Las separaciones Un buen praliné También se puede hacer aquí El pralilé Es nada más que Licuar Las nueces Y quedan perfectas Aquí estamos ya Me gusta la idea De caramelizarlas Ahí están Aquí hay varias Estas si las quiero separar Un poco Y listo Ahora si Las vamos a dejar enfriar Y tendremos unas nueces Caramelizadas Perfectamente Ok listo Vamos a dejar este recipiente Por separado Vamos a apagar nuestro fuego Y ahorita vamos a tratar También de usar estas No las quiero tocar Recuerden que el azúcar Y el caramelo Toma unas temperaturas Tan altas Como el acero Necesitamos una pera Para nuestra ensalada Estoy haciendo de berros Los berros Son quintoniles Y hay que usarlos De repente Levanamos las peras Ocho rebanadas Nos van a quedar perfectas Y Vamos a descolazonar Para eso tengo ya aquí Un cuchillo mondador Vamos a hacerlo Con mucha calma No queremos que Unos comensales Les vaya a tocar Absolutamente Nada de Alguna semillita Que no tengo nada En cuanto a las semillas Absolutamente nada Pero me parece Que es más lindo Que a nuestro comensal No le toque Absolutamente nada Tengo mis lechugas Ya desinfectadas Y lavadas Recordemos que es muy importante Al igual que los berros Tenerlas lavadas Y desinfectadas Ok Y bueno Mientras que hago mi mezcla De lechugas y berros Porque no vamos a ver A Olga Sana ¿Dónde andas Olga Sana? Bueno Ya estamos aquí Con Don Armando Quien muy amablemente Me dijo Claro Olguita Yo te enseño Los mejores dulces Para esta temporada Del septiembre Pero nomás me peino Y no me dijo No, no es cierto Don Armando Estoy probando este higo Riquísimo Que ustedes preparan Dígame Cuénteme ¿Qué dulces Para esta época? Todo el dulce mexicano Es en las frutas cubiertas Lo que es camote De carabazas No me alburé nomás No, no, no El acitrón Para el chile nogada Otra vez Don Armando No, es que El chile nogada Es el platillo De preferencia Ahorita En esta temporada Y le recomendamos El dulce que está de moda Ahorita Que es el Amaranto Oiga, cómo no El Amaranto Con tantas propiedades Y tan dulce Y de tantas modalidades Con chocolate Con miel Claro que sí Con piloncillo Ya ve que Este, el astronauta Orgullosamente mexicano Neri Vela Se lo llevó al espacio No sabía yo Que andaba estreñido ¿Qué? No, pues para Para comprobar Las propiedades Que tiene el Amaranto ¿De verdad? Y es de nosotros El Amaranto, ¿verdad? Claro que sí Claro que sí Es muy, muy mexicano Igual que el chocolate Y el pulpo Eso, merda Oiga, y un negocio familiar ¿Qué generación es usted? Soy la cuarta generación Este oficio Lo aprendí De mis abuelos Mi abuela Mi madre Mi padre Yo Y ahora yo A mis hijos Y a mis nietos ¿Y sus hijos También les gustan? Claro que sí Sí, van a seguir Con la tradición Como en un negocio Tan dulce Claro Y los esperamos aquí Y viva México Viva México Ya lo saben Mani, público bonito Vengan aquí Con Don Armando Que les va a dar Unos precios buenísimos Las abejas no pican Nomás son de escenografía Y los dulces Están riquísimos Vengan por ellos Adiós, chamacos Ay, Olga Sana Me encantas Me encantas Pero pobrecitos De esas gentes Cuando llegas tú Los has de poner en jaque Pero bueno Es un placer Que nos hayas mandado Esta nota tan maravillosa Muchísimas, muchísimas gracias Los dulces Es una delicia Es una costumbre Totalmente de nosotros Y me encanta tenerlos Y que haya sido La verdad Aprendimos muchísimo Muchísimas gracias Y bueno Y bueno Yo veía que algunos De mis gajos De pere Estaban un poquito anchos Necesitamos hacer la vinagreta Necesitamos vinagre Por supuesto Necesitamos aceite Del aceite en casa Voy a poner tantito aceite También de este De oliva Pero antes Estoy cometiendo un gran error Voy a poner mi mostaza De una vez La mostaza Y en este momento Voy a emulsionar ¿Qué significa emulsionar? Vamos a integrar Todos los Así que todos los sabores En forma de hilo Lo ponemos Y vamos mezclando Perfectamente Empieza a cambiar De color Mi vinagreta Y es momento De sazonar Vamos a agregar Unos ralentos de sal Vamos a agregar Tanta pimienta Ahora sí Vamos a poner pimienta Recién molida Y el de bolsillo Está descompuesto Si alguien sabe Donde se componen Los Los este Los molinitos De De Pimienta Se los agradecería muchísimo De alicia Nuestra vinagreta Tengo una ensaladera Tengo lechugas De algunas Varias De algunas Varias ¿Qué tal? Algunas Y varias Lavadas Desinfectadas Troceo siempre Con la mano Me gusta hacerlo Me gusta mucho Hacer esta parte Tamaño bocado Es lo más fácil Mire Muchas veces Hemos cortado lechugas Con cuchillito Y la verdad No pasa absolutamente nada Pero en esta ocasión Lo quiero hacer con las manos Tengo berros Tengo los lavados Y desinfectados Tengo mis peras Tengo mis jitomates Y voy a poner vinagreta Y voy a mezclar con las manos Siempre que usamos las manos Tenemos la sensación De así ver Si todas las lechugas Y cada una Están mezcladas Perfectamente El resto de mi aderezo Lo voy a pasar Por la parte Puedo presentar así O puedo presentar De otra manera Puedo hacerlo individual O de esta manera Yo creo que esta ensalada Está muy linda ¿Qué tal agregar Tantito queso cotija? ¿Qué tal agregar Tantita granada? ¿Verdad? Granadita Y el toque final Podemos poner nuestras Miren las que acabamos de hacer Están también aquí listas Miren nada más Cómo endureció Rapidísimo Y me parece Que es una muy buena opción Esta deliciosa ensalada Para Estas fechas Que estamos muy Muy mexicanos Ahora sí Me voy a un corte comercial Porque más adelante Vamos a preparar Junto con el gran chef Tibán Millán Una deliciosa ensalada ¿Qué tal que hagamos Un rico panqué? Con té Ahorita venimos No se vayan Muchísimas gracias Que continúe con nosotros Ya llegó mi gran amigo Él es Iván Villán Muchas gracias Muchas gracias Un placer Tenerte que cocinemos juntos El mejor repostero De todo el mundo mundial Muchas gracias Iván Villán ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Y bien contento Porque hoy vamos a hacer Para todas nuestras amigas Que nos están viendo Una receta súper sencilla Un panqué ¿Qué les parece un panqué? Es delicioso Así como para recibir A los amiguitos En la casa No, no, no Más amigas Los amigos también Porque no A los niños En la tarde Y ahorita vamos a hacer Algo como bien raro También Vamos a poner té Té Está como muy de moda El té Entonces vamos a ponerle Pero es un té de matcha ¿Qué es matcha? Es un té matcha Fíjate, mira Este es un té ¿Dónde está mi camarita? Este es un té A la verdad te vamos a focar ahorita Ahorita Bueno, es un té Que viene en polvo Viene en polvo La forma de utilizarlo Es, lo tenemos que infusionar Muy bien ¿Vale? Lo tenemos que infusionar Es de este color verde ¿Es té, infusión o tizana? Es una infusión Lo que vamos a hacer ahorita Lo vamos a infusionar con la leche Y lo vamos a infusionar con Este Mantequilla Con grasa ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer, Manny Primero es Si quieres tú ponte de este lado Vamos a hervir la leche con la grasa ¿Cómo sabes, Manny? Aquí agrego la mantequilla Aquí agrego la mantequilla corazón ¿Agrégala toda? Toda, ya la agregué ¿Cómo sabes, Manny? ¿Tú te acuerdas Que cómo hacían los perfumes? Que le ponían Ponían las flores Extendían grasa Y ponían las flores Porque era la manera En que se concentraban Los olores Así que los olores Los aromas Los sabores Y todo eso se concentra en las grasas Entonces lo que tenemos que hacer ahorita Es infusionar el té Que vamos a agregar aquí 20 gramitos 20 gramitos Con 180 mililitros de leche Y 150 gramos de mantequilla Entonces lo que vamos a hacer Es infusionarlo De manera que nos quede muy concentrado ¿Por qué? Porque vamos a incorporar Otros ingredientes Muy bien Espero a que se disuelva La mantequilla Espera a que se disuelva Por completo Y agrega aceite Mientras lo voy a poner Aquí en la batidora Los huevos ¿Cuántos huevos son? Son 7 huevos 7 huevos Ay, qué bueno Que tú no usas pares Un pares Está padre eso Porque casi siempre son 3, 6 Digo 2, 4, 6, 8 Múltiplos, ¿no? Múltiplos, sí, exactamente Bueno, y vamos a poner A levantar los huevos Un poco con el azúcar ¿No? Oye, ya se me disuelve ¿Ahora cuánto de té? Agrégale todo Ya está pesado Son 20 gramos ¿Dónde están pesados? ¿Todo es esto? Ah, todo Ok ¿Todo? Todo No pesa nada Entonces por eso parece mucho Pero en realidad es un polvo Entonces son 20 gramitos, ¿vale? Si no tenemos este té Podemos usar el que tengamos en casa Si no tenemos té Y quieren hacer un panqué Pueden usar naranja Le ponen ralladura de naranja ahí Le ponemos anís de estrella Le ponemos miel Imagínate que en lugar de azúcar, maní Endulcemos esta preparación con miel ¿Con miel? ¿Una miel de agave puede ser corazón? Puede ser una miel de agave Puede ser una miel pura de abeja ¿No? ¡Mmm! ¡Qué rico! Me encanta lo que trabaja Voy a levantar un poco los huevos Pero tampoco quiero que se haga un batillo inmenso ¿No? Vamos a levantar un poco Muy bien ¿No? Porque si te das cuenta La cantidad de grasa en este panqué No es como demasiada Exacto Lo que quiero decir No es mucha Entonces no va a ser pesado Entonces lo vamos a airear un poco nada más Y mientras voy a mezclar aquí El polvo para hornear Ahora sí lo dije bien Porque la vez pasada me equivoqué Y por ahí dije Una marca Es como genérica ¿Tú crees? Es como genérica Pero bueno Ahora sí dije bien Polvo para hornear Con harina Lo vamos a mezclar Mi harina ya la tenía previamente cernida ¿No? Ok Muy bien Dale Oye ya se me hizo todo esto aquí Una mezclita Ya se disolvió el té Perfecto Ya lo listé Qué delicia Huele delicioso Increíble ¿No? Increíble Increíble Rico Pues ya lo sabes Ya si no tienes este té Puedes sustituirlo por ralladura de naranja Puedes usarlo Alguna esencia Sí Alguna esencia Por ejemplo Incluso le puedes poner frutos secos Si fue el caso de frutos secos Pues ahora que ya estamos Ya nos falta muchísimo para la navidad ¿Qué hacemos? Ponemos los frutos secos Ponemos harina Los enharinamos muy bien ¿Para qué? Para que queden bien distribuidos Para que queden bien distribuidos en todo el panqué ¿No? Me encanta la idea Entonces podemos usar frutos secos Y no se te vayan hasta el fondo Que eso me gusta Pasa, zarándanos Lo que tú quieras Manny Podemos hacer en esta Ese ya está listo Ese ya está listo Perfecto ¿Qué hacemos Manny? Vamos a alternar Sobre nuestro batido Que mira el batido así tiene que estar Yo te lo voy a poner aquí ¿Te parece buena idea? Para que sea más fácil Para que sea mucho más fácil para ti Y mira yo también hice trampa con esto Muy bien Ok, perfectísimo Está padre Entonces vamos a poner un poco de harina Muy bien Y un poco de infusión O sea recuerden alternando Estar alternando Muy bien Ponemos un poquito Y dale vas tú Y voy yo Agregamos caldito Así que caldito Digo mantequilla, leche y té ¿Listo? La infusión vamos a decir Muy bien La infusión de té Té de matcha Entonces te decía que la matcha Es un té que se toma Esta técnica de tener té en polvo En realidad viene de China De China Pero este té de matcha es de Japón De Japón ¿Vale? Muy bien Ok Oye está buenísimo Esto huele delicioso Me encanta la ¿Le agrega el otro poquito? Me encanta la novedad ¿Sabes? Sí Y aparte le da un color ¿Ya viste este color verde? Sí, color rico ¿No? Color diferente Color diferente Me gusta la idea Y aparte tienes ahí un muffin Que está padrísimo ¿Qué hice ahí? Bueno Es que me sobró un poco de batido Y como sabes en la pastelería No podemos desperdiciar nada Nada ¿Qué hice? Lo puse en un capacillo Y me hice un muffin Agregale, vale agregando Ok ¿Qué hice? Lo puse en un capacillo E hicimos un muffin Entonces para que nuestras amigas Puedan elegir Si tienen panquecitos O mejor dan muffins En tamaño individual Muy bien Estamos listos Y bueno así no es bueno Entonces de este lado Ya terminé yo con los polvos Y yo ya terminé Con los líquidos Tú ya terminaste con los líquidos Muy bien Nos apoyamos de nuestra Espátula miserable Espátula miserable La miserable La miserable Lo vamos a detener aquí un poco Ya sabes Por seguridad Cada vez que ocupemos esto Desconectamos tantito ¿No? Ah, a mí eso yo nunca lo hago Pero qué bueno de hacerlo Manny ¿Te puedes llevar la mano ahí? Sí, qué bueno que me estás haciendo Porque fíjate que no la había yo pensado Pero siempre procuro Imagínate que se active Cuando estés aquí Sí, siempre procuro no hacerlo Pero tienes razón Claro Ya a partir de ahora Vamos a siempre desconectarlo Es buena idea Es Tú que eres un chefe posterior Que toda la tiempo estás usándola Es que la seguridad es ante todo Sí, claro Tienes toda la razón Entonces, terminamos ya Ok Y regresamos Damos dos vueltas más Muy bien Y tú ya tienes un molde Aquí previamente Enmantequillado Exacto Y enharinado Qué lindo molde de pan Que está finito Está bien bonito Está muy lindo Dos vueltas más Malos impuestos Da todas estas vueltas Ahí está Malos impuestos Me encantó Entonces Aquí tenemos ya Oye, pues No, pero está muy fácil Muy rica Y la verdad Hecha con té Me parece una súper opción Aquí puedes ponerlo No te vayas tan lejos Vamos a ponerle aquí Tres cuartas partes Tres cuartas partes ¿Para qué? Porque lo vamos a dejar crecer un poquito Ya ves que hace esa Esa pancita Crece un poco Crece, exactamente Entonces lo vamos a poner a tres cuartas partes A tres cuartas partes de su capacidad Vean qué lindo quedó El color es bellísimo Y lo vamos a poner en el horno a ¿A qué temperatura? 160 grados centígrados por 35 minutos Pero de todos modos lo vamos a estar vigilando Porque acuérdense que a veces Nuestros hornos no cocinan parejo Algunos hornos son Diferentes O teníamos que hacer algo ahí Un truquito Entonces mira Ok, listo Esto es lo que a mí me sobró también Y que yo hice en muffin Después Ah, pues es muy bonito Sí, exacto Vamos a ver ¿No? Es un tipo buenísimo Bueno, ¿por qué? Porque entonces queda La burbuja o la caverna del pan Queda mucho más estética Mucho más uniforme Y de esta mañana tenemos Pues una consistencia muy moronosa Y muy rica Que es la deseada En el panqué La caverna del pan La caverna del pan Porque a veces A mí me han tocado unas cavernas gigantes No sé si ya ha llegado Ahí de repente Me salen unas cavernas Y bueno, eso es buenísimo Y ya me pareció Entonces ya lo tenemos aquí Ya lo golpeamos Le sacamos todo el aire Entonces, ¿qué hacemos? Lo llevamos a nuestro horno Vamos al horno A 350 A 160 grados centígrados Entonces que sea 370 Y 340 No, 325 325 Para que sean 325 160 Y lo dejamos ahí 30 minutos 35 Lo vamos a picar Ya saben, con un palillo Y en cuanto sale limpio Tenemos esta belleza de panqué Y miren la miga, por favor Está deliciosa Y vean así que las cavernas Totalmente espaciadas Claro Y se ve lindo Muchísimas gracias Y el color que tiene El color totalmente diferente El lindísimo Me encanta Pues muchísimas gracias Iván Que sucede con nosotros Es un placer tenerte Te convido Muchas gracias Y vamos a ir a un corte comercial Y aún no se vaya Porque tenemos más sorpresas Para todo el Manny público ¿Tenís? Es un placer tenerte Y petitar contigo Muchas gracias Iván Oiga, por cierto Le queremos dar un beso gigante A toda la gente Que forme ese maravilloso lugar Que es el Mercado Roma Ya pronto vamos a estar por ahí Para hacerles una gran entrevista Vaya, vaya El mercado está increíble Se la van a pasar Te pueden encontrar postres Ahí está la galena Hay muchas cosas ahí Y me encanta Que probar Claro Entonces vamos a ir Porque la verdad es una experiencia gastronómica En la colonia Roma Maravillosa Ya tendremos por ahí un reportaje Seguramente de la sala El primer mercado gastronómico De alta categoría en México Eso me gusta La idea Y que bueno Porque en todos los países ya existía Ya Y como que en México San Miguel, la boquería Hay muchos muy similares en México Necesitábamos con toda la gastronomía Que teníamos que ofrecer Como que no Necesitábamos hacer eso Me encanta Iván es un placer tenerte Muchas gracias Mani Señor, usted y yo preparamos el día de hoy Deliciosas recetas Estas tapas o bocadillos Con requesón y jitomatito La ensalada nos quedó espectacular Y el panqué de postre está Que bueno señora Para chuparse los dedos Tenga usted un excelente día Nos vemos mañana miércoles No se lo puede perder Cocinemos juntos